La escuela porque tenemos una gran sorpresa para uno de nuestros alumnos de aquí de la escuela. Será un gran día para él y pues será también para nuestra memoria un recuerdo muy lindo, muy bonito para toda la escuela. Espero y que ese alumno siga adelante, que no solo se... ¡ay, viene la sorpresa! Vamos a esperar. Vamos a darle un fuerte aplauso al grupo de rescate 4x4. Y pues esta sorpresa es para nuestro compañero Sergio del sexto año B. Vamos a darle un fuerte aplauso, un aplauso muy grande. Esta sorpresa fue orquestada por diversas organizaciones, por los maestros, por un doctor, un gran doctor de un gran corazón, el doctor, el auditorio Payana Líder. ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Arabajo! 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 ¡Buen aplauso muy fuerte! ¡Arabajo! ¡Arabajo!